Bueno y por cierto para analizar este tema tenemos vía Sky a Mauricio Erdocia, él es abogado o experto en Derecho Internacional. Bienvenido, doctor Erdocia. Siempre es un gusto estar con ustedes. En Nicaragua, por medio de esta situación y que ahora ya ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia Costa Rica para que pague la indemnización, ¿cómo ve usted este proceso? Se están cumpliendo los procesos también pautados por la propia Corte Internacional de Justicia que había dicho que esta fecha, hoy 2 de abril, debía entonces Costa Rica entregar esta memoria con los argumentos, las facturas, todo el contenido de lo que había gastado producto de esta intervención, esta supuesta intervención de Nicaragua. Sí, así es. Se está cumpliendo al pie de la letra lo que la Corte Internacional de Justicia había determinado. Lo que ella señaló es que Nicaragua estaba obligada a indemnizar a Costa Rica, cosa que debe hacer conforme al derecho internacional porque es un compromiso, ya es decidido y lo que la Corte hizo, hay que recordarlo, es dar un plazo de un año para que los dos países pudieran conversar y ver si llegaban a un acuerdo bilateral. Pasó el año, Costa Rica y Nicaragua no pudieron llegar a un acuerdo y eso obligó a Costa Rica a presentar directamente a la Corte la solicitud de determinación del monto de los daños ocasionados por Nicaragua. En ese sentido, la Corte lo que ha hecho es fijar los plazos para la presentación de la memoria costarricense, en este caso presentada el día de hoy, donde Costa Rica estaría estimando 6.7 millones de dólares como la cantidad que Nicaragua, que la Corte debería determinar como cifra de indemnización y Nicaragua, según lo ha dispuesto una orden de la Corte, tendrá hasta el 2 de junio para presentar la contramemoria, es decir, los contralegatos con los que Nicaragua trataría de justificar que el monto solicitado por Costa Rica aparentemente no estaría ajustado a lo que el derecho internacional establece. Esto lo decimos porque ya antes Nicaragua, cuando Costa Rica presentó este monto, planteó una serie de cuestiones relacionadas con el hecho de que algunos daños consideraba ella que no derivaban directamente de las acciones realizadas por Nicaragua en la zona en disputa y también que algunos gastos no estaban referidos a actividades normales de las fuerzas públicas de Costa Rica y que por consiguiente no cabrían dentro del proceso de indemnización. Todo eso lo tendrá que justificar Nicaragua como contraargumentación en la contramemoria, por eso se llama contramemoria, es decir, que objeta, contradice, refuta en la medida en que lo estima conveniente el Estado demandado los argumentos que aquí se han presentado. Ahora, lo principal que hay que entender aquí es que lo ideal hubiera sido que los dos países hubiesen llegado a un acuerdo. ¿Y cómo están, profesor, cómo están en estos momentos esas relaciones bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica? Y también esta situación que se está presentando en la Corte, ¿podría minar las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua? No, yo creo que hay que entender cada vez con mayor madurez que lo que sucede en la Corte debe encapsularse y que las relaciones bilaterales deberían de poder continuar con mayor fluidez y con mayor diálogo directo. Precisamente una de las cuestiones que nosotros hemos venido insistiendo desde afuera es el hecho de que Costa Rica y Nicaragua, países hermanos, deben mantener un diálogo bilateral muy fluido y muy dinámico para evitar que situaciones que bien se pudieran resolver por la vía del diálogo no se eleven a la categoría de conflicto que tengamos que ventilarlos ante los tribunales internacionales. Esta es precisamente una demostración clara de esto. El presidente Solís habló, entiendo, de la posibilidad de buscar salidas innovadoras, creativas, diría yo, alrededor de este tema. Y los dos países tuvieron un año para poder llegar a un acuerdo. A mi juicio es mucho más valioso que hubiese un empeño mucho mayor por tratar de encontrar soluciones. Independientemente de que el juicio siga su curso, quiero decir que los estados tienen siempre la posibilidad soberana de llegar a un arreglo extrajudicial. Porque aquí hay que entender algo, Nicaragua va a terminar al final pagando, no solamente lo que establezca la Corte, sino los gastos en los que se está incurriendo como resultado de este proceso para determinar la indemnización. O sea que siempre va a haber un pago fuerte que hacer cuando realmente se tuvo la oportunidad, tanto por parte de Costa Rica como de Nicaragua, los dos, de haber llegado a un entendimiento, por ejemplo, para solicitar la cooperación de la comunidad internacional, que habría estado encantada de restablecer el vínculo ecosistémico que mantiene vivo instrumentos tan valiosos, no solamente para Costa Rica y Nicaragua, sino para la comunidad internacional y para Centroamérica, como el Corredor Biológico Mesoamericano y el Sistema Internacional de Áreas Protegidas. Si los dos países hubiesen trabajado como hermanos que somos integracionistas, en favor de un proyecto de colaboración, de cooperación y de apoyo con entidades como la misma Ramsar y otras de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos y de otras partes del mundo, realmente nosotros hubiéramos podido lograr un proyecto de extraordinaria visibilidad binacional que podría haber coadyuvado a restablecer esa relación que debe existir entre los ecosistemas de un país y otro para que los grandes corredores y los grandes sistemas sobrevivan. Recordemos que Centroamérica representa el 10% de la biodiversidad mundial en apenas un espacio de menos del 1% del territorio planetario. Entonces, sí hay un interés de la comunidad internacional de que este patrimonio de la humanidad, que es Centroamérica en materia de biodiversidad, ¿verdad? Que la comunidad se fortalezca y que las conectividades entre estos sistemas que se han ido perdiendo como resultado de construcciones de pérdida de cobertura forestal, que es tremenda en Centroamérica, ¿verdad? Se pudieran haber ido realmente renovando, reestructurando y regenerando. Esto habría sido un proyecto que habría dejado a Costa Rica 3, 4, 5, 7 veces más de lo que está pidiendo en la Corte y a Nicaragua, en lugar de tener que entregar una suma de dinero, podría haber realmente recibido más bien un apoyo que al final, en términos medioambientales, iba a favorecer no solamente a Costa Rica y a Nicaragua en lo individual, sino a Centroamérica y, básicamente, a la comunidad internacional también, al fortalecerse, de verdad, esa reserva de biodiversidad que es nuestra región centroamericana y que se expresó muy fuertemente en ese instrumento maravilloso que se llama la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica en el marco del SICA. Todavía tienen tiempo. Mientras están llevándose a cabo los procedimientos ante la Corte, los dos países pueden llegar todavía a una solución extrajudicial, ¿verdad? Lo importante también es encapsular este tipo de situaciones para que la relación bilateral fluya y que tengamos una agenda positiva, paralela, que nos permita profundizar el diálogo, el entendimiento y la hermandad entre países como Costa Rica y Nicaragua. Excelente, señor Mauricio. Muchas gracias por sus aportes y vamos a estar bien pendientes, entonces, del desarrollo de este proceso y también abogando por la paz y el entendimiento entre ambas naciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio Ortocia, experto en Derecho Internacional. En Nicaragua, entonces, como él explicaba, tiene hasta el próximo 2 de junio para presentar su contramemoria en la que tendrá que explicar qué gastos considera que le correspondería abonar, en este caso, con Costa Rica. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. Gracias.